Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. En estos días para nosotros cristianos, la figura más impresionante es la figura de Jesús, que camina con decisión, aunque con sufrimiento hace el sacrificio de la cruz. De nuevo, es el signo de contradicción. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. Los guardias quedan maravillados de cómo habla. Los dirigentes del pueblo discuten entre ellos, pero no le quieren reconocer por motivos débiles. Contados aquí, no sin cierta ironía por Juan. Al lado de los grandes signos que hace Jesús, tan importante es de qué pueblo tiene que provenir el Mesías. Jesús es presentado hoy como el nuevo Jeremías. También él es perseguido, condenado a muerte, por los que se escandalizan de su mensaje. Será también como el cordero manso llevado al matadero. Confía en Dios. Si Jeremías pide al Señor, a ti me acojo, Jesús en la cruz grita, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Jesús muestra un interés y un estilo diferente. Jeremías pedía a Dios que le vengara a sus enemigos. Jesús muere pidiendo a Dios que perdone a sus verdugos. Nuestra actitud hacia Cristo se va haciendo cada vez más contemplativa. Vamos admirando su decisión radical, su fidelidad a la misión encomendada, su solidaridad con todos nosotros en su camino hacia la cruz. Esta admiración irá creciendo a medida que nos aproximemos al trido pascual. Seguramente notamos también en el mundo de hoy estos argumentos tan superficiales por los sabios que rechazan a Jesús o le ignoran, o intentan desprestigiar a sus portavoces o a la iglesia en general. Las personas sencillas, los guardias y esos a quienes los jefes le llaman chusmas, sí saben ver la verdad de donde está y creen. Nosotros hemos tomado partido por Jesús. La Pascua que preparamos y que celebraremos, nos ayudará a que esta fe no sea meramente rutinaria, sino más consciente. Y deberíamos hacer el propósito de ayudar a otros a que esta Pascua sea una luz encendida para todos, jóvenes o mayores, y logren descubrir la persona de Jesús como sus salvadores. Que nosotros también podamos repetir las mismas palabras del Evangelio. Jamás ha hablado nadie así. Y reconocer en sus palabras, reconocer en sus obras, la presencia de Dios que viene siempre para salvarnos. Que así sea.